Y mientras yo sigo disfrutando de las instalaciones del Hotel Holiday Inn en Miraflores, que está muy lindo, tienen que venir a visitarlo, están con muchas promociones por fiestas patrias, por nuestro querido aniversario, por nuestro bicentenario, el hotel tiene una super promoción, escucha bien, este 28 y 29 puedes venir y hospedarte, pide el paquete bicentenario de lujo, ¿en qué consiste? El primer día vas a tener un piqueo y dos traguitos para dos personas, el segundo día el desayuno incluido y además un taller culinario, así que ¿qué esperas? Ingresa a las redes sociales de Holiday Inn para que veas todas las promociones que tienen por fiestas patrias, salud por nuestro bicentenario.